Hola a todos, yo soy Mar de MedicinMar y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar cosas que me hubiera gustado saber antes de estudiar la carrera y les voy a responder unas preguntas muy frecuentes que ustedes me hicieron en mi Instagram. Entonces, aquí vamos, espero que les sea muy útil. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué tan pesada es la carrera de Derecho? A ver... Desde lo que he notado, la carrera de Derecho es como la de Medicina, porque son carreras que tú sí o sí tienes que estudiar la carrera en la universidad. O sea, sí o sí tienes que ir a la universidad, sí o sí tienes que aprender de personas que llevan años estudiándolo. Es un poco distinto, digamos, no sé, administración de empresas, que obviamente es una carrera supremamente válida, supremamente importante, pero digamos una persona que crea su propio emprendimiento casi que puede aprender mediante ensayo y error sin necesidad de ir a una universidad. Pero en Derecho tienes que aprenderte cosas, estudiar conocimientos que llevan siglos de estudio, porque es una carrera muy vieja. Eso genera un poco más de nivel de dificultad comparado con otro tipo de carreras que no necesariamente tienes que ir a la universidad. Si es pesado o no, desde mi punto de vista también, todo es organización. Es un mito eso que dicen que no, si estudias Derecho no vas a tener vida, no vas a tener tiempo para salir con tus amigos, no vas a dormir, vas a trasnochar mucho. Eso pasa si eres desorganizado. Si ustedes tienen un nivel de disciplina y un nivel de organización suficiente, van a poder salir con sus amigos, salir de fiesta, dormir y también estudiar y rendir. Si ustedes no la tienen todavía, no se preocupen. Yo era la persona más desjuiciada en el colegio, yo nunca hacía tareas, a mí no me importaba, no me gustaba el colegio. También es importante la pasión. Como me gusta la carrera, se me facilita y es como un gusto para mí hacer las cosas. Y también tranquilos porque no es imposible, para nada, no se asusten. Otra pregunta es, ¿en Derecho se ve matemática? Les voy a ser muy honesta. Yo soy una persona que tiene cero comprensión lógica matemática, o sea, eso no existe en Mariana de la Flores, no sé qué es eso. Nunca ha sido buena para las matemáticas. Por lo menos en la jauriana se ve microeconomía, macroeconomía, en algún punto contabilidad o estadística, eso les puede ayudar mucho. Una matemática súper profunda, raíces así cuadradas, ecuaciones así súper extrañas, seguramente no lo van a ver. Siempre hacen el chiste de que un abogado es pésimo en matemáticas, y sí, eso pasa muy frecuentemente. Entonces, si son malos, es la carrera correcta. ¿Cómo es la carrera en Colombia? ¿Hay mucha competencia? Esto es muy frecuente que pase. Siempre dicen que hay mucha demanda de empleo de ser abogado en Colombia, y es cierto. O sea, si ustedes analizan la estadística del número de personas al año que se gradúan en Colombia de Derecho, es demasiada gente. Mucha gente estudia Derecho en Colombia. Pero mi consejo es que, si bien ese es un factor a tener en cuenta, no lo hagan el factor principal para decidir qué carrera estudiar. Una sociedad cambia demasiado muy fácilmente, y si se dejan llevar por eso, pueden caer en errores muy grandes. Por ejemplo, hace un tiempo la carrera que estaba súper de moda y que decían que era la mejor paga era Ingeniería de Petróleos. La gente decía como, uy, no, es que esa carrera es muy buena, y casi nadie la estudia, y pagan muy bien. Entonces, todo el mundo empezó a estudiar Ingeniería de Petróleos. Ahorita hay un montón de gente que ha graduado de Ingeniería de Petróleos, y hoy en día ya no son tan necesarios como lo eran en esa época. Algo de la carrera de Derecho es que siento que es inmortal. O sea, no importa qué pase, no importa si hay crisis económica, siempre en algún punto de la vida de una persona va a necesitar un abogado, cualquier persona. No solo para litigar, no solo para ser juez, como asesor, como gerente de una empresa, como embajador, como político. O sea, el Derecho tiene muchísimo campo laboral. Si eso les apasiona, si es algo que a ustedes les mueve por dentro el corazón, estudienlo. No se dejen llevar por eso. Y no solo para Derecho, en serio, cualquier carrera. No se fijen como, no, es que es muy difícil conseguir trabajo. Pues probablemente para muchas personas, pero si a ti te apasiona y si tú sabes que eres bueno y que vas a llegar lejos, pues no sé, tú puedes ser la excepción a la regla general. Bueno, otra pregunta. ¿Debes aprenderte todas las leyes de tu país? Eso es un malentendido que las personas tienen en la mente de lo que es estudiar Derecho. ¿Creen que es taragarnos libros y aprendernos de memoria todas las leyes habidas y por haber? Para nada, no es así. Un buen profesor jamás los va a poner a aprenderse de memoria al pie de la letra una ley, porque eso no sirve para nada, porque las leyes las tenemos en los códigos, en los libros, en la vida real, las podemos sacar cuando queramos. Lo que sí necesitan, más que tener buena memoria, es comprensión de lectura. Eso sí es súper importante que lo tengan. El problema no es saber decir de memoria una ley. Lo importante y lo difícil es entender qué dice la ley, porque nuestros queridos amigos que escriben las leyes a veces les encantan usar palabras lo más rimbombantes y rebuscadas del mundo. Y las personas promedios no entienden qué dice una ley. Nuestra labor como abogados es entender, interpretar para ayudar a las demás personas a entenderlas. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo fue tu primer semestre? ¿Qué vieron? ¿Cómo es la carrera? Bueno, en primer semestre, eso sí, no importa la universidad en la que estudies, sí o sí vas a ver derecho romano. Derecho romano es algo muy interesante. Mucha gente lo odia, mucha gente lo ama, no hay punto medio con derecho romano. Yo no sabía que yo iba a ver eso. Yo escuchaba que la gente hablaba de eso. Mi mamá es abogada, ella me decía no, derecho romano, y yo era como sí, pero no entendía a qué hacía en referencia. Lo que ustedes van a ver es cómo se organizaba la sociedad en la época del imperio romano, o sea, hace miles de años. Hoy en día, luego de miles de años, seguimos aplicando cosas que nuestros antepasados inventaron. Entonces, es muy cool, es interesante, pero hay gente que dice como, ay, eso no me va a servir. Pero no importa, igual sí o sí van a ver eso, entonces prepárense para ver eso, un poquito de historia. Bueno, miren esto. Soy una persona tímida y me dicen que para estudiar Derecho no se debe ser tímido. Yo les voy a decir una cosa. No importa, realmente no importa. Se les va a facilitar la vida, que saben hablar en público, que tienen buena expresión oral. Es muy probable que les pongan a hacer exámenes orales frente a los profesores, entonces ustedes tienen que tener la capacidad de organizar sus ideas en palabras de una manera conectada. Pero si no lo son, no se preocupen en lo absoluto. Por lo mismo que les decía antes, Derecho es una carrera con muchísimo campo y ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. No todos los que estudian Derecho son abogados y se paran a defender gente en juicios. Eso es una pequeña porción de todo lo que abarca el Derecho. La timidez, la falta del hábito de la lectura no son cosas innatas, no son cosas que ustedes nacen con eso. Si ustedes se proponen que van a ser unos lectores top de aquí a un tiempo, lo pueden lograr porque su mente es muy maleable, la pueden entrenar y convertirse en lo que ustedes quieran. Bueno, otra. Quiero estudiar Derecho, pero la verdad no sé por qué me quiero ir de Colombia. Ayuda. Las personas dicen que estudiar Derecho en tu país literalmente te ata, te encadena a vivir por siempre en tu país. Pero eso no es cierto. Como les dije antes, Derecho es una carrera que tiene campo laboral muy, muy amplio. Ustedes pueden hacer una maestría en el exterior, aprender legislación un poco del exterior, pueden trabajar como embajadores, en ONGs, como profesores de universidades. Los límites ustedes mismos se los ponen. ¿Cuáles crees que son las aptitudes necesarias para ser un buen abogado? Tener comprensión de lectura, buena expresión tanto oral como escrita y algo más moral, por decirlo así. Tener ese sentido y esa vocación de servicio para las demás personas. Eso es 100% necesario para ser un buen abogado y más en este país. Porque desafortunadamente en este país, prima, la corrupción, siempre se catalogan a los abogados como pillos, pícaros, bandidos, que son amigos y que defienden a los delincuentes. Pero esta es una profesión que requiere mucho contenido moral. O sea, se les voy a decir de una vez, si ustedes quieren estudiar Derecho para ganar plata, porque creen que pagan bien, no estudien Derecho. Porque esa no es la correcta motivación para estudiarlo. Si ustedes quieren estudiar Derecho, debe ser porque tienen vocación de servicio y genuinamente quieren ayudar a las demás personas. También la humildad me parece que es demasiado importante porque hay mucha gente que estudia Derecho solamente por dárselas de decir como, hoy sí, estudio Derecho y se creen, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto. Tengo muchos compañeros que son así, pero es demasiado tonto y debemos acabar con esa imagen que tienen los abogados colombianos. Somos mucho mejor que eso y más esta nueva generación que se viene. Entonces, si ustedes quieren estudiar Derecho, olvídense de la plata y háganlo porque tienen vocación de ayudar a los demás. Bueno, esta también. ¿Qué tal son tus profesores y compañeros? Hay de todo. Derecho es una carrera muy formal, con mucha etiqueta, mucho protocolo. Eso no me gusta, la verdad. Siento que debemos también como renovar el Derecho. Eso es algo que no me gusta, no me siento cómoda con tanta formalidad a veces. Por ejemplo, es muy común que, no sé, en los exámenes las mujeres bien vestidas, con tacones arregladas, los hombres con traje, con corbata. A los profesores hay un respeto muy grande, es como doctor, así. O sea, es como muy formal. No es como otras carreras que al profesor le puedes decir por el nombre y así de entrada. No. O sea, eso no se puede hacer en Derecho. Si lo haces, quedas mal. Pero eso es algo que también es como, o sea, ¿cuál es el sentido de eso? No lo entiendo honestamente, no me gusta, pero así es. Se los cuento para que sepan a qué se enfrentan. Y bueno, amigos, estas fueron las preguntas que más se repitieron, que me hicieron. Espero haberlos ayudado mucho y los invito a que en serio reflexionen mucho cuál es su verdadera vocación en la vida, que luchen por sus sueños, hagan de su vida lo que realmente ustedes quieren para su vida. No se dejen influenciar ni por sus papás, ni por sus amigos, ni por el dinero, sino encuentren algo que realmente los haga feliz. Y nosotros tenemos que dejar de este país un lugar mejor al que nos lo van a entregar la generación que ahorita está en el poder. Entonces, por favor, tomen la decisión correcta. Y si la van a hacer, háganlo pensando en los demás, no en ustedes. Les mando un abrazo muy grande. Espero que se suscriban a mi canal, me den like, comenten qué otros videos quieren que les haga. Y nada, les mando un abrazo muy grande y los quiero mucho y gracias por verme. ¡Gracias!